¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días desde la capital de España, desde Madrid. Comienza una nueva edición de Canal Foro Radio, modelo de comunicación, como sabéis todos, desde la especialización, buscando los contenidos que escucharéis, bueno, los que estéis en directo, a través de www.fororecursuhumanos.com y de todas las plataformas del foro, y también, lógicamente, a través de las redes, de los contenidos. Lo bueno de estos modelos especializados de recursos humanos desde hace tantos años es que llega el mensaje, llega el mensaje de los temas que vamos a tratar, bien, iba a decir, en híbrido, bien en directo, bien en diferido, y participáis los hombres y mujeres de recursos humanos de nuestro país, camino de los 20 años del foro de recursos humanos con todos ustedes, con personas y con empresas. Hoy, gran cita con los recursos humanos y la administración pública. Estamos en la sede de Madrid Talento, en parte, iba a decir el corazón de Madrid, sí, estamos en pleno corazón de Madrid, fíjense ustedes, a la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 32, un interesante debate que vamos a tener con Cegit Meta4, que está con nosotros para reflexionar sobre las claves de la transformación digital del talento en las administraciones públicas, claves de la transformación digital del talento en las administraciones públicas. Es verdad que hablamos habitualmente del talento, es la gran palabra que los directores de recursos humanos me comentan a lo largo y ancho de todos estos meses, especialmente con la retrospectiva puesta en todo lo que ha pasado en los últimos años. Alguien me dice, bueno, sigue pasando, sí, sigue pasando, pero hemos pasado mucho durante la pandemia y ahora, evidentemente, también hay ciertos recolazos que quedan ahí y que tenemos que ir analizando en las organizaciones, porque está cambiando el contexto laboral, está cambiando las formas de desarrollar talento y selección en nuestras organizaciones. Hoy, con Cegit Meta4, un punto de encuentro, como digo, sobre administraciones públicas, vamos a afrontar, amigos y amigas, distintos temas de actualidad y claves de presente a futuro. Lo que se refiere a la administración pública, talento y transformación digital en materia de recursos humanos, también conoceremos iniciativas innovadoras, además de analizar cómo se están transformando los recursos humanos en el terreno digital en las administraciones públicas. Y también no quiero olvidarme de reflexionar sobre la influencia de la tecnología y lo digital en las administraciones públicas y cómo llegan todos estos aspectos al ciudadano. Les puedo asegurar que le hemos planteado en los próximos 55 minutos un gran menú de contenidos especializado que solo podrá encontrar aquí, en el foro de los recursos humanos, con Cegit Meta4. Yo me quito los auriculares ya, pero saludo, donde estoy, allí, a todas las personas que nos están escuchando al mismo tiempo en las plataformas del foro y viendo también ahora mismo en YouTube, en LinkedIn, las que se incorpore a través de LinkedIn Live y a todas las personas que se incorporen a este debate. Muchas gracias también a todos los equipos que han trabajado para este encuentro y poner en este punto de encuentro a personas. Gracias también a Cegit Meta4. Querida Patricia, saludo a Patricia Santoni, CEO de Cegit Meta4. Bueno, nos vamos encontrando, vamos en ruta juntos a muchas cosas. Yo creo que muchas rutas las estamos viviendo juntos. Y gracias otra vez a Foro Recursos Humanos, a ti Paco y a todos los presentes, pues por darnos este espacio para compartir, esta vez no con el mundo privado, pero con el mundo público, lo que son los retos de la digitalización del talento. Nosotros observamos, porque gestionamos más de medio millón de empleados en el mundo público, observamos lo que hacéis hoy y nos interesa mucho saber cuáles son vuestros retos para mañana. Así que una hora con mucho contenido seguro. Muchas gracias Patricia, gracias a todo el equipo. Y como estamos en la sede de Madrid Talento, estamos en el Ayuntamiento de Madrid, yo le he pedido a Elena Collado, la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid que haga la bienvenida a este encuentro. Y sin duda alguna es un tema de profundidad el que vamos a tocar. Quería Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros y tuya la intervención inicial. Buenos días a todos. Muchísimas gracias Fran, muchísimas gracias Patricia. Qué lujo, qué lujo poder daros la bienvenida a este espacio que para nosotros es un espacio lleno de ilusión, de ganas de trabajar, de fomento de la innovación, de cuidado de nuestros empleados públicos, pero sobre todo qué lujo de mesa. Ahora mismo, más que personas que estáis en un debate, es que me encuentro rodeada de amigos, amigos con los que he pasado muchísimos años de vida profesional, a los que admiro, amigos que están llenos de talento. Y esto es un poco lo que nos alumbra en nuestro proyecto de Madrid Talento, es el buscar, porque nuestras administraciones públicas, es muy preciso gente como vosotros, para que vengan a trabajar con nosotros y consigamos de verdad ilusionar a cohortes de jóvenes en un proyecto tan maravilloso como es el servicio público. Un servicio público que con ser tradicional y estar instaurado en los principios constitucionales del empleo público, no puede obviar la innovación. Solo con innovación podremos llegar a todos los servicios, dar servicios públicos de mejor calidad y atender mejor a nuestros ciudadanos, que al fin y al cabo son nuestra luz y nuestra guía. Gracias de verdad por acudir a nuestra llamada. Este espacio que hemos construido con ilusión, queremos también, desde el punto de vista estético, que sea un referente de cómo están siendo las cosas en las administraciones públicas. Fuera de despachos, viva espacios diáfanos, comunicación más cercana, innovación, tecnologías por todos los sitios, sin olvidar nunca el compromiso con la cercanía, la vocación de servicio público, la eficacia, la integridad y la innovación. No robo más tiempo, vuelvo a dar las gracias y espero que sea un debate muy fructífero. Gracias, Fran. Muchísimas gracias a Elena Collado por estar presente con nosotros y dar esta bienvenida a la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por su presencia y sus primeras palabras en esta sesión. Bueno, yo quiero matizar también y por ilustrar también, no sé si luego tendremos ocasión a través de vídeos, estamos ubicados en el número 32 de la calle Raimundo Fernández Villaverde. Este espacio de titularidad municipal trata de ser, amigos y amigas, un foro generador de talento que mostrará a la ciudadanía o muestra a la ciudadanía el atractivo del ayuntamiento como un lugar también en el que desarrollar una profesión pública. Hay muchos profesionales hoy aquí, estamos tratando este debate desde el punto de vista específico y profesional y al mismo tiempo unas instalaciones que estoy viendo, bueno, permiten cuidar también la cualificación y las posibilidades de carrera profesional de quienes ya prestan servicio en la organización. Un edificio que pertenece, luego me corregís los que lo conocéis bien, pero al consistorio desde 1981, mil metros cuadrados, polivalencia, innovación tecnológica, junto a esta apuesta por la modernidad en un espacio de Madrid talento que ha querido alojar, precisamente hemos pasado todos por ahí, precisamente una reja original procedente del Palacio de Cibeles de 1909, que vemos todos a la entrada y que muestra la raíz de un servicio público centenario. Luego veremos alguna foto. Muchísimas gracias a todos. Presento a nuestros invitados que están con nosotros. Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Antonio, gracias por estar por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. A José Miguel Blanco, director de Recursos Humanos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Muchísimas gracias a Jordi Solé, presidente de FEDECA, ¿dónde está Jordi? Aquí. Gracias, Jordi, por estar con nosotros. Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, que está hoy presente con nosotros. Fernando de Pablo, director general. Fernando de Pablo Martín, me alegra mucho saludarlo. Director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Fernando, gracias. Muchas gracias. Un honor participar en esta mesa. María José Esteban, directora general de Función Pública en la Comunidad de Madrid. Querida María José, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Y nos interesa mucho los puntos de vista también de los expertos, expertos en innovación pública, como es Óscar Cortés. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fran. Y buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, y ahora dirán ustedes, ¿y esto cómo se hace en 50 minutos, no? Y en 55 minutos hablar de todo eso. Lo vamos a conseguir. Una primera ronda, si os parece, ya que te he presentado a ti primero, José Miguel o Antonio, lo que queráis. Retos en las administraciones públicas en materia de gestión de talento ante los recursos humanos. ¿Cómo lo veis? Os pido, no lo voy a repetir mucho, porque si no voy a ser muy pesado, toda la síntesis posible, pero tenemos tiempo para reflexionar. Bueno, si empiezo yo, yo voy a centrarlo. Tenía varios focos, pero principalmente es el reto de la gestión del cambio, luego el reto de analizar los procesos y además formar a las personas, porque en las organizaciones hay personas de distintas edades que son analógicos, digitales, y hay que llegar con la formación a todo ese conjunto de personas para que a la hora de utilizar las herramientas puedan hacer la gestión que le vamos a obligar en los próximos, de inmediato casi. Antonio, y así vuelvo a ti, y así ya vamos a ir vuelo a robo. Venga, nada, pues mira, yo, fíjate, desde la perspectiva del Ayuntamiento de Madrid habría tres grados. Un primer grado que pasa en línea con lo que comentaba José Miguel por dar cualificación digital a los empleados que tenemos. Y en ese sentido, fíjate que nosotros, el año pasado hicimos un programa de capacitación digital, junto con Fernando, en el que abarcamos a 27.000 empleados públicos en la utilización de las herramientas corporativas. Pero que no se quedó ahí, sino que también fue mucho más allá y trató de dar formación en las relaciones humanas, porque qué duda cabe que la digitalización genera un nuevo tipo de relaciones, un nuevo tipo de relaciones entre los empleados. Y también es necesario que aprendamos a gestionar equipos a distancia, equipos teletrabajando, a medir su objetivo, porque no vemos ya físicamente el trabajo que realizan. Esta sería un primer escalón, sería la formación de los empleos que tenemos dentro. Un segundo escalón seguramente trataría de atraer los perfiles que necesitamos. Y aquí nosotros tenemos muy claro que los perfiles STEM son una prioridad para nosotros, tener en cuenta que nosotros en el Ayuntamiento de Madrid tenemos proyectos tan punteros como el gemelo digital, la cartografía de la ciudad de Madrid en 3D, o todo el mantenimiento del M30, o el Nudo Norte, o la remodelación de Plaza de España, o el soterramiento de la carretera del Paseo de Extremadura. O sea, son proyectos muy punteros que necesitan a unos perfiles profesionales STEM muy determinados, ingenieros, arquitectos, todos los profesionales sanitarios, y son fundamentales para este cambio digital. Y un tercer escalón sería el de la reposición de efectivo, incorporando a los nativos digitales. Esto quienes tenemos hijos lo vemos muy claro, o sea, no es que sepan utilizar mejor que nosotros la tablet, es que piensan de manera diferente. Y esa nueva manera de pensar y repensar el modelo de organización que queremos y el cómo afrontar los problemas, lo necesitamos dentro de la Administración pública. Madrid Talento afronta estas tres patas, estos tres grados de digitalización en las Administraciones públicas, tanto la formación del personal propio, como la atracción del talento STEM que necesitamos, como la incorporación de todas esas cohortes de nativos digitales a las que se refería Elena. Fernando. Bueno, pues sí, si hablamos de retos, bueno, coincido con mis compañeros, yo creo que los retos de la gestión del talento hay muchos que son los mismos que en la empresa privada y el sector público. Es decir, todos queremos captar, retener, ilusionar, capacitar. Estos son básicos, luego hay algunas diferencias en la Administración pública. Yo creo que es muy importante el propio prestigio de las Administraciones públicas, el propio sentimiento de orgullo del servicio público, muy importante a la hora de este proceso de captación. Hay un proceso de cambio de exigencia ciudadana hacia los servicios públicos, que también tiene mucho que ver con la gestión de talento y el cambio cultural interno. Con el cambio cultural tiene que ver también todo el proceso de digitalización y la transformación digital, los cambios de modo de trabajo, el futuro del trabajo que preocupa a mucha gente y también alrededor de la edad que ha comentado Antáneo y el proceso de envejecimiento, pero en un doble sentido. O sea, cómo captar las nuevas generaciones y cómo hubo una época que parecía que una persona de 65 años era un mayor, pero una persona de 65 años es un empleado público normal, que tiene que seguir formando, que tiene que seguirse capacitando y que tiene que dar servicio. Y ilusionar y formar ese personal es fundamental. Y luego quizá entablaría alguna diferencia entre sector privado y público alrededor de un poco de lo que son los servicios públicos, la ética pública, la ética en las propias aplicaciones y la tecnología, la gestión de los datos personales y la importancia. Bueno, sobre esto hablaremos ahora. Muchas gracias, Fernando. Paso del Ayuntamiento de Madrid a la Comunidad de Madrid. María José Esteban, directora general de la Función Pública en la Comunidad de Madrid. Estamos en retos de las Administraciones Públicas. Muchas gracias, Fran. Bueno, yo creo que al final en esta jornada vamos a coincidir prácticamente todos los ponentes en los temas que ya han sido expuestos. Pero por centrar la primera intervención en cuatro aspectos fundamentales, me gustaría empezar diciendo que, lógicamente, el reto de la transformación digital no debe concebirse como un reto en sí mismo, sino que está dentro del abordaje de otra serie de retos, como han planteado, del envejecimiento, o incluso de cómo el modelo actual de función pública se tiene que adaptar a las nuevas realidades sociales, como pueden ser las nuevas realidades medioambientales, las demandas de servicios culturales, economía de los cuidados, etcétera. Un segundo aspecto sería, y es muy importante, la estrecha colaboración entre los órganos de personal y también, lógicamente, los órganos encargados de la Administración digital. Un tercer reto, y hablando de talento externo, también es importante hablar de lo que es la retención del propio talento interno que tenemos, con las medidas de formación que ya han sido comentadas por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero también no nos tenemos que olvidar de los obstáculos, de los obstáculos que supone enfrentarnos a la transformación digital en las Administraciones públicas. Un primer obstáculo, desde luego, como todos sabemos, es la existencia de un marco legal en el que nos movemos. Sí que es cierto que la ley 39 y la ley 40-2015 dieron un paso muy importante, pero seguimos teniendo normativa básica que nos constriñe bastante. Y, bueno, también hay que tener en cuenta los intereses en juego en general de todos los empleados públicos y también, bueno, de las organizaciones sindicales que muchas veces están detrás de esos grupos profesionales que les cuesta mucho más la robotización. Tenemos que tener en cuenta también los medios presupuestarios, materiales y humanos con los que contamos. Y para finalizar, que tanto en la Administración pública como en la empresa privada y, en general, en la vida, siempre desplazamos lo importante por lo urgente. Y en este caso, ahora mismo, todas las organizaciones públicas estamos centradas en procesos muy importantes, como es el proceso de la estabilización del empleo público, que quizás resta importancia a algo como la transformación digital. Muchas gracias, María José, desde la Dirección General de Función Pública en la Comunidad de Madrid. Opinión también de Jordi Solé, presidente de FEDECA, lo repito, Federación de Asociaciones de Cupos Superiores de la Administración General del Estado. Jordi. Sí. Bueno, pienso que algún día tendremos que acortar el nombre porque ha gustado mucho decirlo. Bueno, yo quería empezar por agradecer mi presencia aquí y no por un tema protocolario que también, sino porque yo creo que es importante que desde el alentamiento de Madrid desde la Administración local hayáis invitado, digamos, a la representación del Estado. Y lo digo no por un tema de la alta institucional de colaboración, sino porque yo pienso en los retos, en los problemas de este país, es la excesiva fragmentación administrativa. Es, desde luego, evidente la fragmentación en distintos niveles de Administración pública, entre Administración local y estatal, pero incluso es evidente en las propias Administraciones de un cierto nivel en el Estado, pues a veces tenemos lo que algún catedrato dice los reinos de ETAEFA. O sea, colaboramos relativamente poco y desconocemos demasiado lo que se hace en otras Administraciones. Yo creo que este reto es un reto global y, por lo tanto, lo tenemos que abordar desde todos los puntos de vista. Y es importante, además, porque normalmente, o en este país, pues la Administración del Estado solemos tener una visión más amplia, más planificadora, más de dirección estratégica, mientras que la Administración local estáis mucho más apegados al terreno, a la visión real del funcionario, y es imprescindible que hablemos los dos. No podemos planificar sin que vosotros nos expliquéis realmente qué está pasando al funcionario, pero tampoco al ciudadano, pero vosotros tampoco podéis, digamos, o no deberíais prestar esa visión al funcionario sin que nosotros podamos hacer esa planificación, esa dirección más estratégica. Por lo tanto, insisto, el agradecimiento desde este punto de vista es muy sincero. En cuanto a los retos, yo estoy con mis compañeros, que prácticamente coincidiremos que los retos los tenemos en todo lo que es el proceso de la vida administrativa, desde la atracción del talento hasta su retirada. Sabéis que ahora está en esta última semana toda la iniciativa del ministro Escrivá, impulsada por FEDECA, de alargar la edad de jubilación. Y como van a ir saliendo los distintos temas, a mí los que me preocupan por urgencia, que es verdad que a veces lo urgente nos quita de lo importante, son los dos más inmediatos. Uno es la atracción del talento. Tenemos un panorama de una renovación masiva de la función pública en todos los niveles y nos encontramos con una juventud que, por las razones que después seguiremos analizando, quizá no se siente lo suficientemente atraída o compelida a la función pública. Luego también podemos hablar de cómo retenemos el talento, cómo hacemos la transformación digital. Pero bueno, yo creo que este es un problema de mucha gravedad inminente y luego tenemos el problema del final, que es cómo acabamos de gestionar el final de nuestra vida administrativa y podemos hablar de esto, de que es nuestra propuesta de ampliar la edad de jubilación forzada a los 72 años. Gracias, Jordi. Las claves de la transformación digital del talento en las administraciones públicas. Dos opiniones más y abrimos ya las opiniones que queráis. Óscar Cortés, como experto en innovación pública, está la atracción de talento, pero ¿qué te ocupa y te preocupa en estos momentos en cuanto al talento y hablando de administraciones públicas? Bueno, pues gracias otra vez por haberme invitado. Habéis dicho bastantes de los temas que son más relevantes en esta cuestión. Yo lo voy a sintetizar un poco, utilizando una frase de un catedrático de ciencia de la administración que ya falleció, catalán Joan Prats, que decía que la administración tiene que seguir a la sociedad como la sombra al cuerpo. Esta frase sintetiza la idea fundamental de que la sociedad está cambiando, está transformándose. Se hablaba de entornos buca, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Ahora se hablan de entornos bani, frágiles, ansiosos, no lineales, no comprensibles. Con lo cual, la realidad es que estamos cada vez ante un entorno mucho más complicado. Y en este entorno, yo lo que creo es que la administración tiene que actualizarse, como la app del móvil, que tenemos que actualizar cuando hay nuevos sistemas operativos y tenemos que darle a la actualización, al botón de la actualización de la administración. Y esa actualización implica muchas cosas. Algunas ya las habéis comentado, otras las hablaremos con profundidad. Pero, fundamentalmente, tenemos retos muy importantes en la captación. La captación incluye la atracción, la identificación de los perfiles, que probablemente en esta actualización no tienen por qué ser los mismos perfiles que los de la administración que todos conocemos, tradicional, que se ha ido construyendo en este país. Pero también los procedimientos, los procedimientos de captación. Tenemos el reto de la actuación de los perfiles profesionales internos, del talento interno, de cómo esos empleados públicos que tenemos, cómo les podemos sacar el máximo nivel, porque estamos sujetos a una obsolescencia profesional, pues prácticamente en plazos muy cortos. Y tenemos también el reto que no se ha comentado, y yo creo que sí en algún momento deberíamos tratar, de la reconversión, ¿no? Yo creo que la palabra reconversión puede ser una palabra un tanto, bueno, que se puede interpretar de una manera un tanto agresiva, o desde un punto de vista, bueno, como quiere interpretarse, pero sí es cierto que a la Administración le tenemos que dar una vuelta a las estructuras de puestos de trabajo y a las necesidades de puestos y de perfiles que se necesitan. Y yo creo que, bueno, podemos seguir profundizando sobre estas cuestiones. Pues ahora vamos a abrir el debate. No sé si desde la visión de la tecnología, Patricia, y estamos hoy con Cegit Meta 4, marca también de soluciones de recursos humanos de Cegit Meta 4 en España, y líder, que agradezco mucho que esté con nosotros, sobre todo también porque percibe y puede opinar, Patricia, sobre la… bueno, incluso comparar con otras Administraciones que conoce muy bien en distintos países. Pero la tecnología, ¿cómo está influyendo en este mundo del talento y las Administraciones Públicas en tu opinión? Bueno, primero, yo creo que también, de cara a todo lo que habéis dicho antes todos, uno de los impactos adicionales que tiene esta transformación digital en la Administración Pública es el impacto en la propia función de recursos humanos dentro de la Administración Pública. Nosotros observamos los empleados, pero también observamos las personas que estáis responsables dentro de la Administración Pública de dar servicios a los empleados y de estar preparando este futuro del trabajo. Y aquí estamos viendo y estamos preveyendo en un futuro un cambio radical y que la función de recursos humanos o de gestión de recursos humanos se vaya a situar en el centro de las problemáticas, como está pasando en la empresa privada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a haber más tecnología? ¿Que va a haber más cambio? ¿Que va a haber más evolución de procesos para todos vosotros? Pues claramente que sí. Estamos en un mundo exponencial. La tecnología, los humanos, el planeta, si conocéis la referencia al Singularity University, y vemos que en países o en entornos descentralizados o no, habéis notado todos que a mi acento hago referencia a un vecino cercano en Francia, no está tan descentralizada la Administración como aquí, pero nos estamos enfrentando exactamente a los mismos retos en cuanto a la gestión del talento público. Es verdad que si hay solo una línea y unas tecnologías como el cloud, como estas aplicaciones a las cuales podemos acceder de manera indiferenciada desde cualquier dispositivo y cualquier parte en movilidad, facilitan la vida y facilitan el hecho de que podamos estar en entornos fragmentados, pues al final las problemáticas y los retos que tenéis que resolver son los mismos. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de robótica para automatizar algunos procesos que no tenéis que estar tratando a mano, vamos a decir, con vuestros empleados, pero más que todo yo creo que vamos a hablar de sensibilización a la tecnología de lo que son los empleados y los responsables y los usuarios de recursos humanos dentro de la Administración Pública. La ética, alguien ha comentado la ética, la ética en la Administración Pública hace que quizás la migración al cloud o poner los datos dentro de un entorno que no es un entorno que llamamos a la Administración Pública, pero hay un camino hacia el uso de esta infraestructura que permite más flexibilidad, más escalabilidad al día a día y yo creo que el camino que vais a estar ahora andando va a permitir a la Administración Pública integrar todas estas tecnologías para preparar poco a poco el futuro, siempre formando al empleado actual y captando talento más digital para alimentar los rangos de la Administración Pública. Están todos los temas encima de la mesa, están demasiados temas, tendríamos para varias horas, en Madrid talento, yo encantado, pero tendremos que seguir trabajando a lo largo del día, pero hay una coincidencia, lo hablamos mucho, está aquí el libro de Marañón, lo hablamos mucho cuando hablamos con directivos, por cierto, cada vez más del mundo de la salud, es la colaboración público-privada, pero habéis tocado la reconversión, que me parece un tema interesante, la obsolescencia, pero hay uno que curiosamente coincide con lo que me comentan directivos de recursos humanos de otros sectores, que es la atracción, la atracción por el talento. Y centrándonos en las Administraciones Públicas y en el tema que estamos, ahora os preguntaría, ¿y qué hacemos? ¿O qué hacen ustedes? Abierto debate. Como hospital sí que tenemos acciones para atraer el talento y sobre todo, porque desde el punto de vista de lo que son los personales que se selecciona, que hay un método de selección, pero tenemos una parte que es la atracción de los residentes, de los residentes que se incorporan cada año al hospital, como pueden elegir en función del número que obtienen, pues si la marca empleadora que nosotros exponemos es interesante para ellos, por las posibilidades que tienen de formación, se incorporará a nuestro hospital. Y nosotros, desde la posibilidad que tenemos, participamos con profesores que participan en las escuelas, tenemos el hospital es universitario, tenemos varios profesores y catedráticos dentro de la universidad y luego todos los servicios específicos que tenemos, los centros de referencia que el hospital tiene y que hace atractivo. Y últimamente, en el mes de mayo, nos han acreditado el hospital materno infantil dentro de la Allón Comisión Internacional como un hospital que cumple los criterios de calidad y seguridad del paciente, en la que analiza también la formación y las credenciales de los profesionales. Entonces, hacemos, sí que hacemos, y la prueba está en que nos eligen muchos de los primeros números de MIR cada año. También es verdad que luego, a la hora de atraerlos, necesitamos la tecnología, porque la manera de incorporarse, facilitarle la incorporación es importante. Nosotros, este año, por primera vez, hemos conseguido que los MIR se incorporen, los trámites administrativos los puedan hacer sin presencialidad. Hemos contactado con ellos a través de que pudiéramos enviarle el contrato, firmarlo y nosotros comprobar todas las credenciales por el sistema que tenemos de comprobación. Y eso, que nosotros hacemos una encuesta, una vez finalizada la incorporación, en los datos que tenemos ya de las primeras encuestas que estamos recibiendo, es una cuestión importante. Por eso, lo uno a la incorporación del talento con disponer de plataformas flexibles, ágiles, y que los empleados las puedan utilizar. Y no me extiendo más, porque imagino que ahora algo… Si puedo, tú en realidad, preguntas qué se está haciendo, a mí me interesa más lo que se debería hacer, porque yo creo que hay que hacer muchas cosas, entre otras cosas, repensar todo el sistema de acceso, que además, desde nuestro punto de vista, no es un mal sistema de acceso, pero es verdad que necesita un lifting, una reconsideración, por muchas razones. Pero creo que hay que hacer una cosa previa que ha apuntado Fernando, que es poner en valor la marca de administración y darla a conocer. En primer lugar, tú has hablado de orgullo, la palabra me ha gustado. En primer lugar, tenemos que reivindicar que trabajar para la administración es un orgullo, es decir, tiene muchos más aspectos positivos de los que la gente conoce. La gente imagina a la administración como un espacio gris, burocrático y aburrido. No digo que no haya espacios en la administración que sea así, pero lo primero que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes es que la administración es muy diversa. Somos tres millones, dos millones y medio de funcionarios, tres según cómo nos contemos, y a la administración hay puestos de todo tipo y nuestros chicos no lo saben. Nuestros chicos siguen imaginando que estamos todos en un despacho o en un espacio diáfano, poniendo sellos o poniendo lo que sea. Y con lo tanto, esta es la primera labor, que tenemos trabajos, incluso el trabajo que digo yo de expediente puede ser interesante. A cada uno le puede gustar lo que hace un juez, lo que hace un inspector de hacienda, incluso el trabajo de análisis jurídico o lo que hace un ingeniero no de campo, o lo que decías tú de la M30, puede ser muy interesante para muchas personas. Pero es que luego, además, hay mucho trabajo que no es, digamos, de expediente burocrático, hay mucho trabajo de campo. Por supuesto, lo hay muchísimo en la administración local, pero también la tenemos en la administración del Estado. También tenemos ingenieros que van a hacer carreteras, puentes, o que van a abrir o cerrar pozos petrolíferos. Tenemos bomberos, tenemos policías. O sea, que la administración es rica y diversa. Yo creo que no hay ninguna vocación que no podamos atender. Y lo primero que tenemos que hacer es explicarle esto a nuestros chicos, a nuestros ciudadanos. La segunda cosa que tenemos que hacerlo es, además, reivindicar que nosotros ofrecemos una cosa que la empresa privada no puede ofrecer, que es el orgullo del servicio público. Cada uno lo valorará hasta donde quiera, pero nosotros podemos ofrecer, podemos decir que estamos trabajando para el bien común, para nuestros ciudadanos. Y esto a nuestros chicos, por la razón que sea, el mensaje tampoco les acaba de llegar. Y, por lo tanto, yo creo que estos serían los primeros mensajes que deberíamos lanzar y que deberíamos lanzar, si están haciendo, pero mi sensación es que lo estamos haciendo de forma deslavazada. Cada centro de directivos se le ocurre la acción, no como marca, como marca las administraciones públicas se tendrían que plantear esto. Y luego ya plantearemos también todo lo demás. Me parece interesantísimo lo que dice Oscar, que es que nunca tenemos tiempo de hacer un estudio, lo que se dice un repertoire de métier, un estudio de necesidades de la función pública. Y creo que vamos a ver a lo de siempre, a la tasa de reposición. Pues a lo mejor, algún día alguien tiene que tener tiempo de pensar si los funcionarios que vamos a acceder, ya no dentro de 20 años, sino dentro de 5, son los que estamos necesitando ahora. Y finalmente, que también es muy importante, habrá que pensar los sistemas de acceso. Pero insisto, yo creo que es este el orden. Vamos a empezar por el principio que es, vamos a enorgullecernos todos de tener administración y poder trabajar para la administración. Y luego ya iremos viendo todos los obstáculos que a nuestros chicos y chicas se les plantean para entrar a la administración, entre los cuales, aprovecho para decir, uno de los cuales es las retribuciones. Ahí lo dejo. Bueno, pues si me permite, fíjate que estoy bastante de acuerdo con lo que señala Jordi, ¿no? Porque la atracción es comunicación y no hace falta mucha comunicación en las administraciones públicas. En esto seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, Fran. Fíjate que este edificio queremos que transmita buenas vibraciones. Yo creo que la transmite, ¿no? Yo creo que los sofás, los sillones son naranjas, son amarillos. Hay luz, hay transparencia, hay sensación de apertura, ¿no? Y yo creo que estos valores son importantes, porque si queremos traer a unos jóvenes que de serie no están demasiado interesados en el empleo público, pues lo primero es trasladarles esas buenas vibraciones, ¿no? Esa sensación de ilusión, ¿no? Y de que podemos hacer cosas grandes por nuestra ciudad, en este caso Madrid, y por España, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Este edificio de Madrid Talento trata de trasladar esa idea. Nosotros no hemos embarcado en este proyecto de Madrid Talento a través del proyecto Quieres Trabajar con Nosotros. Somos la primera administración que se está comunicando con los ciudadanos a través de videollamadas, cuando hay alguien interesado en conocer cómo se puede acceder a un empleo público, ¿no? Y lo atendemos con un equipo de voluntarios a través de videollamadas. Estamos, además, trasladando todos nuestros proyectos a las universidades. En los últimos tres meses hemos visitado 49 facultades, trasladando cuáles son estos proyectos en los que estamos embarcados. Hemos visitado siete colegios profesionales en el último mes. Hoy, precisamente, el de Ingenieros de Obras Públicas. Estamos en LinkedIn, estamos en nuestra página web. En 2019 solo la visitaban cuatro millones de personas, solo digo, cuatro millones de personas. En 2021 la visitaron 11 millones de personas. Está claro que si nosotros nos empeñamos en tener un aspecto serio y en hablar en términos jurídicos y como jurisconsulto, pues, desde luego, no vamos a llegar a una población de jóvenes, una nueva jornada que, según la encuesta de Jais de hace un par de años, nos dice que solo el 13% de los menores de 30 años estarían interesados en un empleo público. Por tanto, creo que es fundamental la comunicación, ¿no? Y el repensar cómo estamos comunicando y cómo estamos conectando con esas nuevas generaciones de jóvenes que, hilando con el tema del debate de hoy, son los que van a traernos la digitalización o la manera de pensar en digital. Bueno, yo creo que hay una estadística que lo dice todo y es que por cada 10 empleos que se crean en la empresa privada o que se incorporan en la empresa privada, mejor dicho, porque sí que es verdad que en la Administración Pública podemos crear empleo, pero luego no se cubren todas las plazas, tan solo uno se crea en la Administración Pública. Entonces, está claro que algo no estamos haciendo muy bien o algo tenemos que empezar a hacer mejor. Bueno, pasaría fundamentalmente por cambiar también los procesos de selección. Creo que es muy importante que ya no solamente expliquemos a los jóvenes, principalmente, y vayamos a su hábitat natural, como es la universidad, a contarle todos los beneplácitos que puede tener la Administración Pública, como puede ser también la estabilidad en el empleo público, la conciliación, la flexibilidad horaria, que creo que el tema de la estabilidad en el empleo es algo que ha dejado a los jóvenes de interesar. Pero, como decía, el propio proceso selectivo muchas veces es muy tedioso, porque ya tener que estudiar el temario que se plantea y tener que realizar los ejercicios que se plantean no le resulta nada atractivo. Por lo tanto, podría pasar por ahí una de las cosas que podríamos hacer para atraer el talento. Y luego también una planificación de los recursos humanos, porque sí que es cierto que hay puestos y categorías que siguen realizando las mismas tareas y las mismas funciones que hace muchos años, y pongo, por ejemplo, el caso de los auxiliados administrativos, cuando precisamente las nuevas tecnologías lo que vienen es atraer aparejada una tecnificación precisamente de las funciones que están desarrollando y a lo mejor seguimos planificando como planificábamos hace años, sin pensar en toda la transformación digital. Así que, como decía, acudir al hábitat natural de los jóvenes, como han comentado en el Ayuntamiento de Madrid, convenios de formación con universidades y hacer el empleo público más atractivo, empezando por los procesos selectivos. Bueno, yo tenía apuntado lo que decía Jordi. El prestigio de la Administración Pública me parece fundamental. El orgullo de pertenencia a la Administración Pública, el servicio público, eso me parece esencial. Y yo creo que eso es algo que tenemos que transmitir nosotros. Y muchas veces lo transmitimos con el funcionamiento de nuestros centros. También en la Administración Pública, hay muchas Administraciones Públicas, que también competimos nosotros, entre nosotros, por empleo. Y la gente quiere ir a un sitio que funciona, que tiene… Entonces, eso me parece muy importante. Bueno, por supuesto, los temas de entrada y selección no voy a entrar porque ya habéis entrado. Las condiciones de trabajo. Bueno, tenemos que hablar de las condiciones de trabajo. No hay recurso más escaso ahora que, como decía Antonio, la gente STEM o la gente de tecnología, porque la transformación digital te lleva a que necesitamos gente de tecnología. Entonces, las propias condiciones de trabajo, evidentemente, son importantes. Ahora los jóvenes están eligiendo en la empresa pública y en la empresa privada la compañía en la que quieren trabajar por los días de teletrabajo que tienen. No lo olvidemos, esto es así, ¿no? Efectivamente, los jóvenes han cambiado y tenemos que adaptarnos a ellos. Y lo ha dicho Antonio, tenemos que comunicar, tenemos que comunicar lo que hacemos, tenemos que comunicar nuestros proyectos y tenemos que comunicarlos, además, con ilusión. Yo he tenido trabajos más interesantes y más ilusionantes que en la Administración Pública. He trabajado muchos años en la privada y me ilusionan ahora como el primer día. Yo creo que nosotros tenemos que transmitir ilusión a las nuevas generaciones que se quieran incorporar. Bueno, nuevas generaciones o no tan nuevas, porque en la entrada a la Administración Pública hay muchos cuerpos donde ya la gente que se está incorporando, no es gente que, en fin, jóvenes o que acaban de salir de estudio. Pero este tema de prestigio de la Administración Pública yo creo que lo tenemos que trabajar, porque en algunos casos se ha perdido. Sí. Por apuntalar o matizar algunas de las cuestiones que se han comentado, cuando hablamos de la atracción de talento yo creo que es importante segmentar bien qué talento, primero, qué talento necesitamos y luego dentro del talento que necesitamos son diferentes las aproximaciones, me explico. Si nosotros, por ejemplo, por poner una comparación con el sector privado de un sector que maneja bienes delicados y está en un proceso de transformación intenso como es la banca, por ejemplo, la banca, pues si vemos lo que está contratando la banca, fundamentalmente está contratando perfiles STEM, básicamente, aparte del proceso de repliegue de oficinas y de la digitalización, que eso sería otra cuestión a comentar. La Administración Pública necesita contratar muy intensivamente este tipo de perfiles, pero no podemos olvidar que la Administración Pública tiene una función jurídica y política importante, con lo cual no es lo mismo. Aquí ya tenemos una distinción importante entre unos perfiles, como son los perfiles jurídicos, politológicos de las ciencias sociales, que probablemente si vamos a la Facultad de Derecho o vamos a la Facultad de Ciencias Políticas, pues ahí encontremos mucha gente, muchos jóvenes, que de hecho son los que forman las promociones de nuevo ingreso en los cuerpos de la Administración, que están atraídos ya por ser funcionarios, con lo cual ahí yo creo que no tenemos demasiada dificultad, pero si nos vamos a los perfiles STEM, ahí es donde encontramos, yo creo, las dificultades, porque si nos vamos, por ejemplo, a personas que están estudiando el doble grado de exactas y físicas, por poner un ejemplo, y preguntamos quiénes de estos quieren trabajar en la Administración, a quiénes les seduce tener un empleo de por vida, a quiénes les seduce un sueldo de entrada, como el que puede tener un funcionario de un cuerpo superior, versus los 50, 55 mil, que puede ganar prácticamente al empezar, pues un joven muy preparado en ciencia de datos, por poner un ejemplo, pues ahí seguramente no lo veamos tan atractivo, o lo que decía Fernando, del teletrabajo, o el sistema de acceso, el plantearse hacer una oposición con los años y el proceso que eso supone. Con lo cual, cuando hablamos de las cuestiones marca el etos público, es decir, el valor del servicio público, que yo creo que hay que trabajar desde pequeñines, porque yo creo que los que tengáis o los que tenemos hijos, que además son hijos de servidores públicos, como somos los que estamos aquí, pues yo no sé los vuestros, pero mi hijo de 15 años, pues me mira y dice, tú trabajas en algo muy antiguo, papá, y yo ahora estoy trabajando en el Ayuntamiento en comunicación digital, que es algo moderno, etcétera, pero asocia el trabajo en el servicio público, yo creo que eso hay que mamarlo desde pequeñito, de la educación, yo creo que eso hay que trabajarlo bastante bien, y las condiciones de trabajo, lo que he dicho, para un ámbito puede ser muy atractivo, para otros no, entonces yo creo que hay que hacer una reflexión sobre los puntos fuertes, sobre los puntos débiles de trabajar en lo público desde diversas categorías y desde diferentes segmentos, a la hora de abordar esa atracción por el talento. A ver, a raíz de lo que han comentado, que dicen que no se puede hacer actuaciones deslavazadas, que comentabas, efectivamente, yo creo que eso es verdad, pero los que estamos en la última parte de aquello del empleo público que damos servicio directo a los que somos entes instrumentales, sí que vemos y echamos en falta, quizás, que desde la Administración no solamente se dicten normas para que hay que cumplirlas, en el caso ahora mismo que estamos hablando de la digitalización, desde mi punto de vista particular, es muy particular, entiendo que desde los servicios centrales hay que conocer la realidad de los que estamos al final, entonces, si se van a hacer procesos de digitalización, hay que contar con esos servicios, y te pongo un ejemplo, si, por ejemplo, en el Servicio Madrileño de Salud tenemos unos procesos que tienen que hacer los empleados que se relacionan con las direcciones de recursos humanos, entiendo que los procesos deben ser comunes. ¿Qué adelantamos con eso? Ante la rotación que tenemos de personal que un día presta servicios en La Paz, en el Marañón, que cuando se le hayan formado y cambien de hospital pudieran utilizar esas tecnologías que fueran las mismas, es decir, primer reto, buscar plataformas únicas, sectorizadas, es decir, yo entiendo que no es lo mismo lo que pueda tener la necesidad de un empleado público a nivel de los servicios centrales que un médico, que una limpiadora de un hospital, que un administrativo, eso por una parte. Luego, eso nos valdría también que tendríamos, aprovecharíamos la formación, si formamos una vez para utilizar esas herramientas digitales, ya no las tenemos que formar cuando se incorporan a otro lugar de trabajo, o sea, eso también sería fundamental. Y luego, como tampoco tengo varios temas, pero yo entiendo que queréis participar, nosotros, desde lo que decís de atraer el talento, nosotros hacemos una encuesta de clima cada dos años y nosotros como hospital nos sentimos orgullosos porque más del 85% de la encuesta y participan, porque la hemos hecho digital ahora en el año 2021 y la participación es elevada, más del 85% se siente orgulloso de trabajar en el hospital y recomendaría a las personas, amigos, familiares que fueran a trabajar en el hospital. Entonces, yo son los dos retos que mantengo. Coordinación, buscar plataformas comunes donde se pueda buscar y la formación buscando la función de la evaluación de la competencia digital que necesita cada cual en cada momento. Señor, estoy absolutamente de acuerdo, quiero decir, quizás no he hecho el matiz, yo no he dicho que no se debe, sino que lo correcto o lo preferible sería que hubiera esta coordinación y que a veces falla, por eso este tipo de foros yo creo que son de lo más beneficiosos, pero en general debería haber más comunicación, administración central, administraciones locales y, como he dicho antes, incluso entre departamentos ministeriales, porque la otra realidad es que somos una administración muy grande, somos muy diversas. A mí cuando me comparan con la empresa privada siempre iba a ver con quién me comparas, con el despacho de que son 15 abogados, no, compárame con el BBVA o a lo mejor con Google, que a lo mejor los problemas que tenemos no son tan distintos. Dicho esto también porque es cierto que tendemos a dar soluciones generales, pero tenemos que estar todos muy atentos y muy de acuerdo y creo que lo han apuntado Óscar y la directora de que luego habrá muchos espacios de matiz. Cuando decimos, por ejemplo, desde FEDECA, oige, cuidado, el sistema de acceso no debe cargarse el mérito y la capacidad y, por lo tanto, cuidado con la memoria, hombre, entendemos que no es lo mismo opositar a abogados del Estado que opositar a guardia rural. A lo mejor, a guardia rural, efectivamente, con tres temas es suficiente, con lo cual, y en esto, pues sí que creemos que función pública, bueno, también matizo, y en FEDECA no somos administración, nosotros somos funcionarios que trabajamos para administración y, por lo tanto, somos más bien críticos con bastantes cosas, pero creemos que en este caso función pública, aunque no la ha reconocido, va por un mejor camino que todavía no sé si es el bueno porque el año pasado pretendía darnos una solución general al acceso a la función pública del Estado e incluso de toda España de forma uniforme y creo que se ha dado cuenta que eso no puede ser y que la solución es centro editivo por centro editivo y función pública por función pública, ámbito de función, vamos a ver cuál es la problemática y qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, otro problema que nos preocupa en el acceso y que desde FEDECA lo defendemos mucho es, efectivamente, a lo mejor no estamos midiendo bien todas las capacidades porque en aquellas oposiciones más memorísticas pues quizá no medimos capacidad directiva, pero es que tampoco todos nuestros cuerpos necesitan capacidad directiva, con lo cual, matizo lo dicho y estoy absolutamente de acuerdo contigo que tendríamos que dar directrices generales pero reconocer la diversidad en la que estamos situados. Patricia. Solo para puntualizar porque estáis hablando de plataformas únicas, de acceso, al final, a los fabricantes de plataformas o de soluciones lo que nos obsesiona es la experiencia, la experiencia del usuario, la experiencia del empleado y todo lo que estáis diciendo ahora radica también en rediseñar lo que quiere la administración pública, que sea su experiencia de candidato, su experiencia de empleado en cada momento de su carrera dentro de la administración pública, incluso su experiencia de jubilación de la administración pública en el futuro y que esto esté sostenido por herramientas que sean transparentes, al final, que acompañen el empleado en esta experiencia y aquí viene el orgullo, la comunicación, la formación. Es un momento, es un paso para la administración pública en redefinir cuál va a ser la vida del empleado público dentro de la administración pública como, vamos a decir, una etapa de vida profesional. Estáis tocando, como digo, aspectos, estamos hablando de las claves de la transformación digital del talento en las administraciones públicas. Claro, yo estoy tomando nota de muchas cosas, mucha reflexión. Aquí estáis, los que tenéis que estar de distintas, falta mucha gente, pero los que tenéis que estar de distintas, hay ayuntamiento, comunidad, está Madrid Talento, está Jordi también, expertos, la tecnología, hospitales, pero si tuviéramos que, planteo, si tuviéramos que ponernos de acuerdo, no sé si se llama coordinación eso, si tuviéramos que ponernos de acuerdo de todos los aspectos que habéis comentado, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque, claro, iba a decir, la vida es larga, la vida de ayuntamientos, de Comunidad de Madrid, pero los aspectos, cuando estamos hablando de temas digitales, son modernos, actuales, el ciudadano los quiere, los quiere rápido, ¿por dónde empezamos? Digo, por poner orden a las prioridades, planteo ese tema. Fernando. Bueno, yo creo que, ¿por dónde empezamos? Pues, yo creo por la transformación, la transformación interna, no, yo siempre, yo soy tecnólogo, pero siempre digo que la transformación digital es un proceso de personas para personas, eso está claro, luego hablo de automatización, no hablo de inteligencia artificial, pero de personas, es un proceso que se hace con tecnología, no desde la tecnología, hay un proceso donde, es cierto, tenemos que tener cuidado en no dejar a nadie atrás, hay mayores, hay gente con problemas, muy importante. La transformación digital implica un cambio, las empresas, antes de COVID, ya tenían en cuenta esa urgencia del cambio, porque su propia supervivencia estaba en ello, y las administraciones públicas con nosotros mismos, pues tenemos que realizar ese cambio, y ese cambio, que no es tan lógico, también es un cambio de exigencia de la ciudad, de exigencia de los ciudadanos, la ciudadanía ha cambiado y nos exige adaptarnos, que la administración se adapte a sus necesidades, se adapte a sus formas de trabajo y no al revés. Y en este aspecto de que el ciudadano exige que las administraciones nos adaptemos, y vuelvo a referirme al comentario de Jordi sobre la fragmentación, existe que todas las administraciones colaboremos y nos adaptemos a sus necesidades, y no parceladas y fragmentadas. Y este tema es muy importante. La colaboración entre administraciones no es algo que voluntariamente alguien es colaborador o no, es una exigencia social que tenemos que tener absolutamente los empleados públicos si de verdad queremos hacer una política para los ciudadanos. Entonces, a mí, ese aspecto de transformación interna me parece muy importante porque es lo que determina nuestra principal obligación, es ser eficientes, utilizar los recursos que se ponen en nuestras organizaciones de forma eficiente y proporcionar mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas. la palabra es transformación, que tenemos que empezar por transformar la cultura imperante que tenemos en el seno de la administración, empezar a creérnoslo nosotros mismos para poderlo transmitir de la mejor manera posible y luego también una visión estratégica a medio y largo plazo, una apuesta firme que no quede solamente pues en cuestiones momentáneas sino que, como digo, se visualice a medio y largo plazo. Esto, lógicamente, estos, bueno, dos aspectos que he comentado pasan, como decía al principio, no solamente por la atracción de talento externo sino también por la retención del talento interno que tenemos. Y luego, muy importante también, para enlazar el presente y el futuro, tenemos que hablar del relevo generacional. Tenemos grandes profesionales que se van a jubilar en la mayor parte de las administraciones, prácticamente entre ocho y diez años y tiene que haber una transferencia de ese conocimiento y cuanto antes, de manera urgente, como se comentaba anteriormente, pues también apostar por toda la atracción de talento externo para que puedan convivir antiguos empleados y futuros empleados el mayor tiempo posible. Yo me alineo también en que si preguntas por dónde empezamos y lo vemos desde una gestión micro y también abundando en la idea de María José, gestión micro más visión macro. ¿Por dónde empezamos? Por capacitar o esforzarnos en capacitar el talento interno y alinear, que esto es algo que no se ha comentado pero me parece importante, alinear el interés del empleado público con el interés del empleador, porque aquí no hay una coalición de intereses a veces muy alineada. Me explico. Los empleados públicos tienen o tenemos nuestros propios intereses de carrera profesional, de formación, etcétera, etcétera, que a lo mejor no coinciden. Entonces, tiene que haber una alineación de intereses y esto además tiene que ver con la vinculación entre la carrera profesional y el aprendizaje, el desarrollo profesional y el itinerario de aprendizaje de los empleados públicos. Yo creo que esto es un aspecto desde el punto de vista del talento interno a trabajar. Y en el punto de vista del talento externo, yo creo que lo ideal, ya sé que luego tenemos las limitaciones jurídicas, la interpretación del artículo 103.3 de la Constitución. Yo digo la interpretación porque si tú te lees el artículo 103.3 del mérito y la capacidad, pues evidentemente eso se puede interpretar de muchas maneras. O sea, ¿por qué no es mérito y capacidad pues por ejemplo acreditar una entrevista en una entrevista que es un perfil adecuado? ¿Por qué el mérito y capacidad está siempre vinculado por ejemplo a la acreditación de conocimientos? Bueno, en España hemos interpretado el mérito y la capacidad y cuando digo hemos, digo la jurisprudencia, y digo la cultura jurídico-administrativa como la acreditación de conocimientos, pero yo sí creo que el nuevo empleo público en determinados nichos debería empezar un poco en la línea que también decía Jordi, en determinados nichos el nuevo empleo público debería empezar a adquirir una forma diferente. Y bueno, yo sé que esto no es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, pero sí que deberíamos ir empezando a pensar, insisto, en determinados nichos para determinado empleo público empezar a cambiar un poco las pruebas, empezar a cambiar algunas cuestiones, empezar a replantear si funcionalización sí o no en determinados nichos, insisto, que son cuestiones que me parecen importantes. Y luego añadir tecnología, porque no hemos hablado mucho de la tecnología puesta en los procesos, ¿no? En los procesos de talento interno, por ejemplo, la automatización de la burocracia de la gestión de personal, que la administración de personal nos lleva a mucha burocracia, y ahí necesitaríamos meter automatización, por ejemplo, RPA, no me voy a ir ya a técnicas de machine learning o deep learning, que eso ya es ciencia ficción, y luego el people analytics, es decir, empezar a introducir también herramientas de sacar datos de nuestros trabajadores que nos permitan construir esos itinerarios de desarrollo profesional y de aprendizaje. Bien, yo primero decir que estoy absolutamente de acuerdo. Lo digo porque voy a hablar de otras cuestiones, pero no porque no estoy de acuerdo con lo que dicen, que es absolutamente necesario. Yo voy a poner el foco en dos. Como uno ya se ha puesto bastante, no voy a insistir en ello, pero tenemos, como decíamos también al principio de la intervención, dos focos, lo urgente y lo importante. Lo urgente ya está claro que es el relevo generacional y por lo tanto debemos hacer una repensada profunda del acceso y de la salida y por lo tanto de la transmisión de talento. En esto ya no me extiendo. Pero yo creo que luego tenemos el problema de lo importante y el problema importante, por lo menos en el Estado, es que la administración nunca está en las agendas políticas. O sea, yo me he cansado de ir a foros de debate en las que estamos todos de acuerdo en los problemas y en las soluciones. Pero llevamos años y años y años repitiendo lo mismo. Entonces yo creo, por ejemplo, el problema del directivo público, que no es un tema que ahora ataña a este foro, pero todos estamos de acuerdo en que hace falta la profesionalización del directivo público, que hace falta la dirección pública profesional y todos estamos de acuerdo más o menos en el modelo de dirección pública que queremos. Pero desde el año 2007 nadie lo ha desarrollado. Entonces yo creo que tenemos un problema de agenda política. A mí me gusta mucho la palabra del profesor Ramío de que la administración no es sexy y como no es sexy es de segunda legislatura y como en este país, por desgracia, hace tiempo porque no llegamos nunca a segunda legislatura, nunca conseguimos poner a la administración en el tapete. Lo que pasa en la administración, como digo yo, es un barco que funcionaba relativamente bien o una carretera que estaba relativamente bien pavimentada, pero llevamos tantos años sin mantenerla que en cuanto llega al vendaval o en cuanto llega a la COVID vemos que empieza a hacer costuras por todos lados. Con lo cual, mi reflexión es, por fin, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo a poner la administración en el centro de la reflexión. No puede ser que tengamos un estatuto del básico de empleado público sin desarrollarlo durante más de 15 años. No puede ser que no tengamos un sistema de evaluación de desempeño. No puede ser que tengamos unas dietas congeladas desde el año 1932 porque nunca pasa nada hasta que por fin pasa. Entonces, yo no sé muy bien una solución, pero creo que es más que un problema administrativo un problema político y también aprovecho para decirlo que también es un problema de modelo sindical que esto también algún día habría que hacer y mira que yo represento a un sindicato, algún día habría que hacer una reflexión porque el modelo sindical está bien cuando hay una patronal fuerte pero la administración pública todos sabemos que no hay patronal porque la dirección política no quiere enfrentarse al problema y la dirección administrativa no tenemos herramientas para ejercer directivos y eso hace que nuestros sindicatos tengan un poder yo creo que exorbitado y que a veces determinadas reformas administrativas no son posibles por nuestra propia resistencia interna con lo cual lo urgente es una cuestión lo importante es otra vamos a ver cómo las afrontamos Sí, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo y es que de hecho hay una serie de pautas que son comunes pero además es que buena parte de esas pautas son comunes al mundo privado y al mundo público o sea que yo creo que la digitalización el hecho de que la transformación de las organizaciones tiene que realizarse poniendo en el centro las personas hay una serie de que todo implica un cambio cultural o sea yo creo que en esto estamos todos de acuerdo fíjate yo lo que he hecho en falta aquí es el liderazgo porque hablamos de fragmentación pero claro es que hay una ausencia total de liderazgo de parte de la administración del Estado en la puesta en valor del funcionario y del empleado público de la ética pública la coordinación entre administraciones en que alcancemos modelos tecnológicos comunes bueno es que si no hay alguien que nos reúna bueno pues efectivamente por el final desde el Ayuntamiento de Madrid lanzamos Madrid Talentos desde la Comunidad de Madrid tienen su propio proyecto también de captación de talentos que es extraordinario desde el Marañón también con los residentes pero claro siempre hace falta alguien que liere y que coordine y desde luego el Estado a día de hoy no está ni se le espera a mí me parece que si tengo que priorizar algo es la comunicación es lo que me parece de verdad auténticamente importante tanto comunicación interna para atraer talento para sentirnos orgullosos de lo que somos por cierto la reja a la que te refería Fran está ahí para que seamos conscientes cuando entramos por la mañana a trabajar que este empleo que esta organización es centenaria o sea que que no tenemos ni 20 ni 30 años y que esto como decía Óscar va de generación en generación y que esto se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos como salario emocional que el ser funcionario el estar sudar la camiseta y estar orgulloso de nuestros colores del valor de servicio público esto se mama y esto es importante que todos lo tengamos claro esa comunicación externa pero también la comunicación interna la cualificación y la preparación de toda nuestra plantilla para el reto de la digitalización José Miguel y nos vamos a lo digo para que lo vayáis preparando sujeto, verbo y predicado por no decir otra cosa resumen final resumen final vuestras aportaciones José Miguel Blanco Yo estoy de acuerdo con todo lo que lo que han dicho y dos cuestiones y también doy por superado nosotros la atracción y la digitalización del talento que lo hacemos no sé si lo hacemos bien pero lo hacemos y yo traía cuatro focos cuando se planteó este debate que era la innovación los procesos las personas y la colaboración la colaboración ha quedado clara que efectivamente tenemos que colaborar la innovación es las empresas que tienen que aportar esas herramientas y luego los procesos de las personas los procesos de las personas yo creo que todos los tenemos que trabajar porque no podemos digitalizar o hacer una administración digital es copiar literalmente lo que estamos haciendo lo mejor que revisarlos y es simplificarlos y luego las personas hay que formar es decir estamos diciendo que nosotros encontramos las organizaciones con personas de distinta edad y hay que pensar en ellas y hay que darles solución y me podría extender pero yo sé que tendría que terminar señor Miguel Blanco director de recursos humanos en el hospital general universitario Gregorio Marañón gracias por estar con nosotros seguiremos hablando seguiremos hablando yo siempre digo que después de un foro hay que seguir las conversaciones y conclusiones Fernando de Pablo Martín director general de la oficina digital en el ayuntamiento de Madrid tu conclusión en síntesis bueno tenemos que tenemos que poner al empleado público como el centro de la transformación sin ninguna duda y tenemos que poner al ciudadano como el centro y el objetivo de todas las políticas públicas y el cambio que tenemos que hacer nosotros para prestar estos servicios Fernando muchas gracias manera mucho verte en este debate Oscar Cortés como experto en innovación pública yo resumiría las ideas en que talento y digitalización son un maridaje imprescindible para una reforma de la administración en la próxima década muchísimas gracias Oscar por estar con nosotros María José Esteban directora general de función pública en la comunidad de Madrid bueno pues muy brevemente transformación de la cultura en la administración visión estratégica a medio y largo plazo enlace del presente y el futuro entre empleados antiguos y nuevos empleados y muy importante apoyo político decidido y constante muchas gracias María José muchas gracias a la comunidad de Madrid por estar presente hoy Jordi alguna cosa más bueno no el resumen es a nuestros chicos la administración vale la pena o si me permitís otra vez la administración es sexy y a nuestros directivos públicos por favor poned ya de una vez la administración en el foco de vuestra agenda política es verdad que es largo porque te lo iba a decir ahora federación de asociaciones del cuerpo superiores de administración bueno está muy bien muchísimas gracias Antonio Sánchez como director general de planificación de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid tu conclusión importancia de la comunicación para atraer talento externo para conectar con las nuevas generaciones de talento e importancia de la comunicación hacia adentro y de la cualificación de nuestros empleados para poder afrontar el reto de la digitalización muchísimas gracias Antonio Patricia tu reflexión con qué te llevas desde el mundo de la tecnología lo que me llevo como muy a menudo y eso no es solo de la administración pública es que para llevar a cabo esta transformación pues la comunicación y la educación lo son todo luego podemos meter tecnología pero nunca va a ser un fin tiene que ser un medio para ayudaros en esa transformación de la imagen y de lo que es la administración pública para conseguir captar ese nuevo talento que os hará evolucionar aún más en el futuro comunicación y educación Patricia muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos en Lisboa dentro de poco en la gala de recursos humanos en Lisboa muchísimas gracias por estar gracias a Cegit Meta4 por acompañarnos y a todo tu equipo a todos ustedes queridos amigos que estáis escuchando estáis viendo este debate bien en directo bien en diferido gracias Antonio por abrirnos las puestas de Madrid Talento gracias a todo el equipo si tuviera que saludar a todas las personas que veo detrás de las pantallas gracias a todo el equipo de personas muy profesionales tengo que decir que hay en el entorno de la administración pública que bueno que lo hemos comprobado hoy con las reflexiones gracias a todos nuestros invitados y lo que me da la impresión es que estamos tratando aspectos fundamentales que los conocéis muy bien que es muy interesante tener este tipo de encuentros porque seguro que hay personas hombres y mujeres del mundo de las personas de los recursos humanos de la administración pública que aunque se lo sepan pero les interesará escuchar vuestra reflexión para poner prioridad poner foco en los próximos años en los temas y sobre todo los aspectos que vamos a dejar a esa atracción de talento que decís que en ocasiones no hay pero que puede haber en el futuro pero hay que construir y os agradezco muchísimo las opiniones sinceras de todos los que los que estáis aquí en este foro interno de comunicación que es lo fundamental a lo que nos llevamos dedicando en los últimos 20 años en el foro de recursos humanos a todos ustedes amigos gracias hasta la próxima que será mañana por cierto por la mañana en otro encuentro en otro contexto pero hablaremos de salud financiera también otra muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en directo seguimos hablando ahora con nuestros invitados gracias